Bueno, es importante notar que cuando nosotros nos referimos a ATF estamos hablando de Automatic Transmission Fluid o líquido de transmisión automática, dentro de lo que es líquido de transmisión automática o ATF para sintetizar Realmente tenemos que entender que dependiendo del vehículo que nosotros estamos hablando va a haber cierta especificación Por ejemplo, si hablamos de Toyota va a estar el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3, el tipo 4 Si estamos hablando de cierto Ford está el Mercon 4, el Mercon 3, el Mercon 5 Si estamos hablando de otras marcas como Chevrolet está el Dextron 2, el Dextron 3, el Dextron 4 Pero si estamos hablando por ejemplo de Chrysler, Dodge, Cherokee y marcas así Estamos hablando de que es el ATF más 4 Obviamente si hablamos de Audi, de BMW, de Volvo es otra especificación Entonces si hablamos de Hyundai y es el SP1, SP2, SP3 Entonces tenemos que realmente saber identificar que están hablando de ATF más 4 Un aceite especifico para lo que es Chrysler, Cherokee, Jeep y este tipo de marcas